El Centro de Lectoescritura Académica de la sede de Guayaquil ha considerado importante resaltar la trayectoria de personajes que están haciendo literatura y en el caso que vamos a tratar hoy, poesía y narrativa ecuatoriana de los últimos tiempos. Me estoy refiriendo a Augusto Rodríguez Ramos, poeta guayaquileño y docente de la carrera de Comunicación Social. Su producción literaria, su obra ha traspasado las fronteras patria. Su nombre se encuentra en círculos poéticos, en casas editoras, no solamente de Latinoamérica, sino también de Estados Unidos, España, Francia, Italia, Alemania, Marruecos, Rumanía. Incluso su obra ha sido traducida a más de 10 idiomas, como por ejemplo el inglés, el catalán, el francés, el italiano, el español, rumano, turco. Ha recibido innumerables premios, como por ejemplo el Premio Nacional David Ledesma Vásquez, el Nacional Universitario de Poesía Efraín Jara Hidrobo y el Nacional de Cuentos Joaquín Gallegos Lara. Él es miembro fundador del grupo cultural Buceta de Papel, editor de la revista literaria El Quirófano y también director de la editorial que lleva el mismo nombre. Es director del Festival Internacional de Poesía de Guayaquil, Ileana Espinel Cedeño. Bienvenido a Augusto. Si hago una pregunta. La expresión de los sentimientos se da de manera innata en todos los seres humanos, pero en algunos con mayor intensidad, con mayor profundidad. ¿Cuándo sentiste la inclinación literaria? Buenos días, Mayor, y muchas gracias por la entrevista. Yo recuerdo que cuando yo tenía unos 12 o 13 años, vivía todavía en Santiago de Chile con mi padre. Un día él me lleva a una librería, me acuerdo que mi papá, bueno, que era una persona muy vinculada a los libros y al periodismo, me lleva a una librería y me recuerdo que comencé a ojear algunos libros de literatura, sobre todo de poesía, y encontré algo ahí que me interesaba. Yo sabía que había algo ahí, como una voz, como que me llamaba y que me decía algo. Entonces, empecé a leer más, a ser más un frecuente visitador de esa librería. Empecé a escribir ya, a leer los autores chilenos, pues Gabela Mistral, Neruda, el mismo Vicente Huidobro. Y poco a poco también descubriendo la literatura ecuatoriana, que es la que también me interesaba mucho, la literatura de mi país. Entonces, ahí cuando fui descubriendo a Fernando Cazombera, a Jorge Carrera Andrade, a Jorge Enrique Adún, César Dávila Andrade. Y yo diría que esa es mi base. De ahí empieza toda mi incursión con la literatura. Es decir, que influyeron en tu producción escritores ecuatorianos y chilenos, más que nada, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, la literatura es hermosa porque nos retrata, nos describe cómo ama, cómo piensa el hombre en una época determinada. Entonces, en esas épocas, me imagino yo, pues hay estilos diferentes, temáticas diferentes. ¿Qué temáticas, qué temas tú prefieres y por qué? A ver, mi primer cuarteto salió, va con los temas de la violencia, el tema animal, la visceralidad, sobre todo el tema de la violencia humana. En el segundo cuarteto tiene que ver con la enfermedad, con el cáncer específicamente y mi relación con mi padre. Y en el tercer cuarteto tiene que ver también con lo social, con lo político. Yo creo que no tengo una temática específica, me interesan todo tipo de temáticas y ir descubriendo nuevas cosas y nuevas formas de decir lo que busco y lo que busco para encontrar y atrapar al lector. A fin de conocer la producción literaria de este insigne poeta que llena de orgullo a la comunidad salesiana, me gustaría que nos describas tu producción literaria. Bueno, yo tengo más ya de 20 libros publicados en diferentes países, como España o México, tengo un libro traducido y publicado en Rumania, en Francia, en Cuba, en Perú, aquí en Ecuador. Son de diferentes, tengo libros de poesía, también algunos de cuentos, tengo un par de novelas, libros también de ensayos y un libro de entrevistas. Este libro que está acá, el libro blanco que lo publicó el año pasado, el municipio de Guayaquil, recoge una buena selección de 10 años de mi poesía. Entonces, todo el tiempo estoy escribiendo, entonces por el momento puedo decir que tengo publicado 20 libros. Mira, la literatura va de mano con la historia y está también por cambio con el tiempo. ¿Cómo ves la literatura y la poesía en particular en América Latina? Bueno, yo creo que hay una gran fortaleza ahorita. Hay bastante vigor, hay bastantes autores, diferentes generaciones que están escribiendo, publicando constantemente en todo el continente, en todo el mundo. Sobre todo en Latinoamérica es un continente muy rico de autores, de temáticas, de búsquedas. Hay casas editoriales, editoriales pequeñas, que están surgiendo por todo lo largo y ancho del continente. Entonces, hay un gran vigor ahorita. Hay muchos autores interesantes que vale la pena seguir. Hay una búsqueda constante. No sé a qué se deba. Tal vez vivimos tiempos difíciles en lo político. Siempre lo hemos vivido, pero tal vez ahora, tal vez con más fuerza, hay mayor vinculación de las personas con los temas sociales. Hay más preocupación por lo que está pasando en general. Tenemos también, gracias a las redes sociales, más conocimiento, más comunicación entre nosotros y nos enteramos con más velocidad de las cosas que pasan. Entonces, creo que todo eso contribuye a que, bueno, y por las mismas redes sociales contribuye a que la comunicación sea mucho más fluida entre todos los autores, escritores, críticos y hacen que eso, una gran ola cultural, nueva, que creo que es muy importante y que es muy rica en matices y que creo que es algo muy positivo para nuestros países y para el futuro. Entonces, ¿tú crees que la cultura y específicamente la literatura puede aportar algo a los cambios que se están produciendo en las sociedades actuales? Sin duda. O sea, la literatura, la cultura en general, es, digamos, el centro, el centro de donde debemos mirarnos. Los artistas no tienen las respuestas, pero ellos suelen hacer las preguntas. No tienen las respuestas y ojalá que nunca tengan las respuestas. Solo que quisiera que todo el tiempo sean los que nos hagan las preguntas y nos cuestionen a las personas, a las personas que vivimos en la actualidad. Creo que si las sociedades dieran más importancia al arte, le dieran más importancia al tema de la lectura, que cada vez se lee menos en nuestro país, está considerado como el penúltimo país en Latinoamérica que lee. Leemos, según los últimos datos que se manejan, medio libro al año. Entonces, somos los... casi, casi que estamos en el último lugar con Bolivia. Entonces, si nuestro continente y sobre todo nuestro país creyera más en el tema de la lectura, de la escritura, existiría más empatía entre nosotros, nos conoceríamos mejor. Creo que el tema de la violencia bajaría enormemente. Creo que hubiera más reflexión. Creo que el nivel del asesinato, de corrupción, repito, el mismo tema de la violencia bajaría enormemente. Entonces, es algo que hemos perdido y que espero que en el futuro la gente tome conciencia de eso y que volvamos a los libros, volvamos a escribir, volvamos a pensar el mundo que vivimos y repensar. Vivimos en un mundo enloquecido, volátil, que solo está pensando en lo trivial, en lo inmediato, solo en el consumismo. Y ese mismo consumismo es que nos está llevando al borde de la locura. Bueno, pues, un mensaje final para los lectores y la comunidad salisiana. Mi consejo y mensaje es que debemos volver a leer. Creo que es importante leer, leer todo tipo de cosas. No me refiero solo a literatura, hay que leer de todo. Leer porque no solo nos hace más libres, sino nos hace mejores personas. Gracias. 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 Gracias.